Ayudar a Haití Abordó la situación de Haití el pasado 7 de abril Y expresó preocupación por la evolución de los acontecimientos En un hecho inédito en la política exterior dominicana En lo que va de este siglo y más allá Siempre la conducta ha sido de cauteloso silencio Esta vez la República Dominicana a través de su canciller Roberto Álvarez Se refirió a la inestabilidad, la violencia La ausencia de diálogo entre los actores haitianos La crisis alimentaria y un creciente descontento en la población Una realidad innegable Es muy normal que la República Dominicana Esté preocupada por lo que pasa en Haití Por razones obvias Que la situación haya sido abordada formalmente Con señalamientos específicos Marca una diferencia más que notoria En la tradición criolla Respecto a ese vecino un tanto incómodo A la declaración dominicana se agregó Una de la Organización de las Naciones Unidas ONU La Organización de Estados Americanos OEA Y las representaciones diplomáticas De Estados Unidos Alemania Brasil Cánada España Y la Unión Europea Que conforman el denominado Core Group En Haití Los países concuerdan en la necesidad De detener lo que ocurre y coinciden En que urge el diálogo Sobre la base de la celebración de elecciones libres Este mismo año Pero Haití como siempre Tiene problemas con la administración electoral No es solo la débil institución Sino asuntos tan elementales Como la ausencia de un registro electoral Que garantice la limpieza De las elecciones Al margen De los graves conflictos Entre el grupo gobernante y la oposición Un extendido desorden social Y la operación De bandas criminales Todo eso es cíclico en Haití Es una historia repetida Con actores diferentes Sus problemas seculares Que no parecen tener fin Y que se originan En una incapacidad de las partes Para dialogar Tampoco es tan simple Si se desconoce Que todo eso es parte De una desgarradora historia De luchas intestinas Graves desigualdades Una pobre institucionalidad Que incluso Hace pensar En la inviabilidad Del estado haitiano Todo eso preocupa Y preocupa De manera muy especial A los dominicanos Esta vez A través del gobierno Compartieron Tu inquietud Con la comunidad internacional Quizás Quizás Naciones Y organismos Internacionales Se motoricen Para ayudar A los haitianos A superar Aún sea Momentáneamente Ese trans Hora De que todos Todos en el mundo Muy a pesar De los problemas De la pandemia Vayan En auxilio De Haití Porque realmente Lo que pasa En ese país Nadie Nadie Ni siquiera Los propios haitianos Entienden Gracias 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 por acompañarnos Será pues Nuestra próxima entrega Aquí en Tiviensi No olvides Suscribirte En nuestro canal De youtube Es fácil Y rápido Recibirás Información Clara Y precisa De acontecimientos Informativos De nuestro país Realizamos Un periodismo Ético Y creíble Que puedes compartir Con tus amistades Suscríbete ahora Y dale click A la campanita Síguenos Para que no te cuenten Juntos Somos más Periodismo Para gente Ocupada Como debe ser Cada día En Tiviensi Tivi Nos preocupamos Por darle Lo mejor De nosotros En materia Informativa Recorremos Palmo a palmo Los cinco continentes Para poder brindar Noticias Comentarios Notas de espectáculos Deportes Cultura Salud Y más Nuestro equipo De trabajo Se esfuerza Para que usted Este informado Permanentemente Bolívar Balcácer Da el frente Con programas En vivo En los cuales Presenta Una panorámica Real De los principales Problemas De nuestra comunidad Brindándonos Aquí entre nos Un enfoque En vivo De los problemas De los hispanos En Estados Unidos Y principalmente De la comunidad Dominicana Tratando con Profesionalismo Y altura Cada tópico En sus críticas Documentadas A cualquier hora Cualquier día Y en cualquier momento En vivo Como debe ser Completamos Nuestro trabajo Informativo Con un amplio Resumen De noticias De espectáculos En las cuales Traemos Lo último Del entretenimiento Para que también Reciba Un compendio Minuto a minuto De lo que sucede Con los artistas De su predilección Para que esté al día En materia de noticias Credibilidad Es nuestra meta Y que usted Reciba Un medio Informativo A su altura Para que no le cuenten Todo Por TVNCTV.com Y MartilloYClavo.com Es que somos Una sola familia Trabajando para usted Riegue la voz Emitimos Desde Nueva York Capital Del mundo Gracias Recuérdense Nuestra página Nuestra página Oficial TVNCTV TVNCTV .com Desde ahí Bajan directamente A todo lo que tenemos En YouTube Nosotros no andamos Buscando dinero No estamos pidiendo A nadie que nos ponga Un centavo Ni en Nada En ningún sitio Ni en Paypal Ni en ningún sitio Nuestra meta es Buscar documentos Y compartirlo Con ustedes Para que vean Que es lo que está pasando En la República Dominicana Hicimos un primer intento De unidad Que no se logró Y nos quedamos Solo con ustedes Solamente ayúdennos A que la gente Venga a YouTube A ver lo que estamos Haciendo Y a compartir Lo que estamos Subiendo Documentado Periodismo Alternativo Nosotros no tenemos Compromiso con nadie Ni con PRD Ni con PRM Ni con Reformistas Ni con Guardia Ni con nosotros Tenemos un compromiso Con la patria Decirle a la gente Lo que está pasando Caiga quien caiga Llámese Ramfi O llámese Danilo Medina O llámese Como se llame Música 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 Música